Y hoy, ¿cómo sigue la cuestión? Estamos en fines de febrero de 2023. ¿Cómo sigue Don Chelet Díaz? Bueno, yo estoy, por razones de una emergencia habitacional, estoy mudándome. Paré un poco, pero de todos modos tengo dos trabajos terminados. Uno es sobre la historia y la vida de Miguel Trofipán, mi compadre y mi hermano. Que este año, quisiéramos, vamos a ver cómo lo hacemos. Es un libro muy interesante sobre su historia. Tiene todos los condimentos que tiene un libro de una persona que ha vivido, que ha sufrido, que ha sido de algún modo despreciado por la sociedad. Y que se ha levantado y que está firme en su trabajo de artista y de intelectual. Yo digo que Miguel es un intelectual que no lo ha ejercido la intelectualidad. Y después tengo un libro que van a ser, calculo tres volúmenes, que se llama Persiguiendo a los Caciques. El volumen uno está terminado, está en la imprenta para ver cómo seguimos la publicación. Y bueno, va a ser, como dicen algunas personas de acá, cuando yo publico un libro, a ver qué escribe este. Este significa que les molesta lo que yo escribo. Pero mi trabajo se vende, se usa. Estos dos libros, estos dos que están acá, y ahora me animo a decir estos tres. El cuarto no, ese no, no ha sido muy considerado. Pero estos tres son utilizados por muchos profesionales universitarios, que los han usado para sus tesis. Y se siguen usando. Y hace poco alguien trabajó sobre este libro, sobre los cuentos de Cheles Díaz y Al-Basí. Y bueno, son personas que son máster, digamos, de algún modo, de la literatura o de la historia. Y bueno, han usado mis trabajos. Y yo no soy nada más que una persona que escribe lo que ha visto, lo que ha sentido y lo que ha estudiado. Chile, este libro suyo, Adriel, de un extremo a otro. Cuentos de la Patagonia Mágica. Hábleme un poquito de este libro. Bueno, este libro, yo tenía una serie de cuentos que había recopilado en una gira, conociendo personajes. De hecho, La Escribana, una historia que yo recopilé en el año 86, en una gira de a caballo. Mil y pico de kilómetros de a caballo, con un compañero más. En el segundo viaje se agregó otro compañero y fuimos por la meseta, que era más difícil. Y bueno, conocí personajes ahí que eran realmente, son estas personas que tienen, de algún modo, el trabajo que hace usted ahora. Conocer personas y decir, pero esto debería de algún modo quedar plasmado en algo para que no se pierda. Es la idea. Pero mis personajes no pueden estar con nombre y apellido. Por una cuestión de no herir susceptibilidades del familiar cercano, de la misma persona que está aludida, pero que se reconozca. Se reconozca ahí adentro. Que su historia no es una fantasía. Que el sufrimiento que relata ha sido real y que sigue siendo real. Hay gente que vive en la meseta. Y había un montón de cuentos de eso. Hay uno excepcional que, escribiendo para otro trabajo, un paisano mío me dijo, yo estaba haciendo otro trabajo de historia. Y él me vio, estaba en mi autito, me golpeó el vidrio, se sentó conmigo, me saludó, nos conocíamos, un hombre mayor que yo. Y me dice que quería contarme la historia porque la abuela le había pedido que me la cuente antes de que él se muriera. Y él era un hombre grande ya. Debe estar vivo todavía, calculo por un paisano firme. Y me dijo que el personaje que fundamenta la historia galesa había sido un violador. Que había abusado de una pichimalena, o sea, una niñita. Y que por eso lo habían buscado y lo habían perseguido. Entonces yo le dije, no puedo hacer eso, porque ese es el basamento histórico de esta provincia. Pero mi abuela me contó eso. ¿Y dónde vive tu abuela? Mi abuela vive en tal lugar, ahí en el barrio Sanferino. Y bueno, yo voy a tratar de ir a verla. No fui. Pero en el interín, dije, tengo que hacer algo para quedar bien plantado con esta persona. Dije, le prometí, yo voy a escribir algo igual. Entonces, para no herir susceptibilidades de uno y otro lado, escribí un cuento que se llama El otro camino de Juan Salvo. El otro viaje de Juan Salvo. Y traigo esta reflexión. Juan Salvo, de dónde me afilíe yo a la idea. Juan Salvo fue el personaje acusado por los galeses de haber sido responsable de la muerte directa de los tres colonos que murieron en 1884 en el valle de Kelclein. Así se llamaba el valle, que se llama Valle de los Mártires. A partir de ahí se llamó Valle de los Mártires. Juan Salvo era el que conducía la partida, que lo quería a toda costa, al guía de esos buscadores de orden. Entonces me leí de nuevo el libro del pionero, que fue el único que se salvó, y relata tal cual, que lo buscaban a él, que lo querían a él. Y los historiadores de al lado, los que están colindantes con su parentesco sanguíneo, también lo buscaban a él, lo querían a él, pero no explican por qué. Esta persona me vino a revelar una cosa así. Entonces yo escribí el otro viaje de Juan Salvo y me vinculé. Juan Salvo, el paisano responsable de la muerte de los tres, que fue juzgado en la ausencia, y condenado. Y Foyel, en el medio, porque dependía de la gente de Foyel, el más odiado por los galeses. Y a la vez de Juan Salvo, del Eternauta. Entonces, el Juan Salvo, del Eternauta, el personaje que viajaba temporalmente, de repente entraba en vórtices, no sé de qué, y aparecía en otro lugar de la historia, del tiempo. Y esto, el tercer viaje de Juan Salvo, es un personaje de nuestra sangre, paisano, que anda con su cría en Ancas y busca, anda buscando al personaje que violó a su hijo. Y ese es el tercer viaje de Juan Salvo. O sea, Juan Salvo nuestro, Juan Salvo en la literatura de fantasía de Oestergen, y la fantasía mía, de algún modo, vinculando a los tres personajes. Y se lo llevé, y el hombre quedó contento. Y bueno, pasado el tiempo, yo no le di mucha importancia al cuento. Y tomó, dentro de la gente que lee literatura regional, tomó un valor que yo no le había dado. Y lo tiene, realmente, volviendo a leerlo después de mucho tiempo. Pero después, el nombre que se dice, Adrián, de un extremo a otro, mientras yo hacía ese mismo trabajo, con el cual me había vinculado con este paisano mío, un día me volvía, yo vivía en el Maitén, me volvía, y al atardecer, y vi a un hombre que iba con un carrito en la ruta. Y iba con mi familia. Y miramos por el espejo, sí, no lo vemos más. Entonces vos lo viste, sí, lo vi. Porque en la Patagonia aparecen cosas así, uno no sabe si está viendo un carro. Y no estábamos. Y entonces yo dije, bueno, yo mañana vuelvo. Mañana tengo que venir a trabajar, así que si está, lo voy a encontrar. Y yo calcule, si es un hombre que va con un carrito, no puede avanzar más de tanto, lo voy a encontrar en tal lado. Y tal cual, al otro día venía atento cuando llegué a esa zona, y lo encontré. Y era un hombre grande, más de la edad que yo tengo ahora, más de 70. Y este, muy flaco. Bueno, yo viste a llenar mi auto, paré, me bajé, estaba durmiendo abajo en una encantarilla. Ya no dormía, estaba preparando su viaje para seguir con el carrito. Era chileno. Y se llamaba Adriel. Y yo no le entendía mucho el nombre, nunca lo había escuchado el nombre, Adriel. Entonces le pregunté qué hacía, dónde iba. Y dije, este hombre está enfermo, para mí, modo de ver. No, y si voy de viaje para... Vengo de... Lo primero que me hizo pensar que estaba loco, vengo de Santiago del Nuevo Extremo. Escuché ese nombre alguna vez. Bueno, no le di mucha importancia. Después supe estudiando Santiago del Nuevo Extremo, Santiago de Chile. Así se llamaba. Ah, y me contó que cruzó la frontera y que lo volvieron, porque lo habían encontrado, evidentemente, en sus cabales, digamos, los carabineros. Y lo volvieron a Chile. Y él había vuelto a pasar por otro paso y estaba cumpliendo ese recorrido. Y a dónde va, voy a... Me nombró una ciudad del sur, del estrecho de Magatán, que fue Puerto Hambre, por la descripción que él me daba. Entonces yo hice ese vínculo. Santiago del Nuevo Extremo, Adriel caminando y llegando a Tierra del Fuego. A buscar su... Porque le había hecho una promesa a su madre de encontrar a su hermano, que estaba en ese pueblo de Puerto Hambre. Después Puerto Hambre se fundó en 1500 y pico. Después se trasladó, porque la gente murió de hambre, por eso se llamó así, a lo que es el Punta Arenas. Ahí se quedó. Entonces yo no me quedé conforme. Me despedí, le di unas cosas, ropa, unos caramelos, fruta que llevaba, la dejé. Y bueno, me fui. Pero vine a Radio Nacional y le dije... Había una señora que era locutor, le puse y no me creyó mucho. Me dijo también esta... Se contagió. Claro. Que había un hombre que venía cumpliendo una promesa, que era tal vez medio místico, pero que no estaba mal. Estaba físicamente bien. Que si lo veían que le acercaron algo, agua, comida, un poco, que él iba a... O un camionero, si tenía la voluntad de llevarlo a Punta Arenas. O a Chile, digamos, al sur. Y bueno, lo dijeron dos veces y después de que no hay este tipo, ve visiones cuando anda por ahí. Y le avisé a un compadre mío, que es un poeta, Julio Leite. O Chico. Exacto, de Tierra del Fuego. Por si llegaba, dije, a lo mejor vos conocés camionero, porque él viajaba con ese estilo de... En la ciudad de él, un camionero lo llevaba. Mochi viene de mochilero, de mochila. Pero era por su aspecto físico, más que por la mochila. Y llegó, el hombre llegó. Pero de allá, en las autoridades de Punta Arenas, lo devolvieron inmediatamente a Santiago por insano. Y bueno, yo escribí ese relato del encuentro de... De un extremo al otro. De un extremo al otro. Este libro, los que cantaron antes, usted me habló mucho de este libro. Sí, porque este libro, yo lo empecé a pensar, más que nada, que a escribir. La escritura es rápida cuando uno tiene los documentos, el testimonio. Había cantores que se habían ido, cantores que se estaban yendo en la década del 90. Y nadie sabía. Uno le preguntaba, ¿vos te acordás? No, nadie se acordaba de nadie. Porque esto es muy rápido, muy dinámico. Y un cantor que no tiene mucha llegada ni trascendencia, y si no canta toda la semana... Queda en el olvido. Queda en el olvido. Y entonces empecé a indagar sobre eso. Y bueno, me encontré fechas de 1910 para adelante, hasta los 90. De todos los que habían, de algún modo... Algo como me faltaron algunas personas. No voy a negar, porque hubo mucho más. Pero lo más importante, lo recopilé. Pero lo gracioso de este libro, gracioso, no sé si... O problemático, fue que yo no podía encontrar el hilo de quién había sido un personaje que aparecía en los diarios. Que tenía un nombre, tenía un conjunto de guitarras que se llamaban Ahuelpán. Qué raro, en esa época, tomaban un nombre. Y tocaban guitarra. Y cantaban piezas así, muy clásicas. Estilos, milongas, a cuatro guitarras. Y quién será este... No me acuerdo el nombre del personaje ahora. Pero en ese momento lo tenía. Bueno, y yo andaba allá. Había desistido. Dije, no. Voy a hacer alguna figurilla literaria y voy a decir que no sé, que ignoro, que no lo pudimos encontrar. Y un día venía por la plaza San Martín y había un personaje acá que le decíamos el zorrito. Era un hombre muy pequeño, que había sido un gran jugador de fútbol, yo lo había visto. Y yo después había jugado de fútbol, entonces él me había visto a mí y nos tomamos cariño. El zorro suá. Se llamaba el zorrito. Por eso le dirían seguramente, por el apellido. Y un día lo encontré en la plaza y nos dice, hola, ¿qué andás haciendo vos, che? Siempre andás con papeles vos. Porque yo, cuando no me ocupaba de la pala, de los ladrillos, hablaba con papeles anotando. Sí, dice, ¿y qué me vas a hacer en la entrevista? No, mire, ando buscando a un personaje que se llama así. Así, así, Pedro. Y le dije el apellido. Pedro, si la viuda vive ahí. ¿A dónde? Ahí en la avenida Almear, me dijo. Ahí en la casa de madera. No puedo creer. Si yo estuve cuando era chico, yo me iba a tocar la guitarra ahí con mi mamá, porque eran amigas. Doña Margarita González me la nombró. Doña Margarita podrá ser, me vinició. Bueno, fui urgente. Le pregunté, don Pedro, ¿lo conoce usted? Era mi esposa. Despejada del cómico. Me mostró todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho con fotografías, con historias, con letras de canciones, con manuscritos de él. Y sí, era él. Ese era el capítulo que faltaba. Y así terminó este libro, donde aparecen todos los que estuvimos ahí. Excepto yo, que soy el escritor, están todos. Qué lindo que los cantores de un pueblo, los que cantaron antes, no queden en el olvido, ¿no? Y eso solamente se encarga, en este caso, el Chele Díaz, de marcarlos a fuego en un libro. La novela que yo leí suya, de la chica de Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se llama? La novela se llama, en realidad es un cuento corto o un cuento largo, depende de cómo analizan los que son críticos de la literatura. Bueno, es un cuento corto, un cuento largo o una novela corta, no saben, qué sé yo, la importancia para mí no tiene ninguna. Sino el valor de una historia que yo recopilé, escuché, en una, también en la búsqueda cuando andábamos de acabar, en el 86. Tremenda historia. Después, bueno, la llevé al cuento. Hay algunos agregados y otras cosas quitadas, porque son muy severas o de algún modo que no convenía, ni para mí, ni para las personas que podían leer el cuento y encontrarse con que esas cosas fueran dichas así tan livianamente. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Como una sombra valiente, y adentro de ese libro está el cuento más largo, que es La escribana. Así se llamaba, se sigue llamando y se llamó por mucho tiempo, y creo que ahora también se sigue diciendo en el campo, a las personas que son capaces de escribir, en una época se usaba mucho para los mensajes al poblador. Entonces, La escribana era la que redactaba el mensaje al poblador, y en otra época, aún más pasada, había un programa en Radio Nacional que era su música predilecta, donde se hacían los pedidos. Entonces, se hacían los pedidos a la radio a través de una escribana. Los muchachos, las personas, la gente, las señoras, pedían su canción predilecta y tenía que llegarle como una carta a Radio Nacional, lo mismo que el mensaje al poblador. Pero también había otro tipo de escribana, cumplía la función también de escribir cartas de amor. Eso era, esencialmente, su rol, dictada por el interesado, por la interesada. Y en este caso, bueno, los personajes se conocen así. Un muchacho va a buscarla para que le escriba una carta de amor. Bueno, ella la escribe, de hecho, la escribe siendo una jovencita. Y la carta estaba dirigida a ella. Así que, bueno, ahí se empieza el desarrollo, digamos. Es un cuento, creo que para, en alguna época, y después de hacer lo que le digo, se va a llevar al cine, porque es una belleza, la verdad. Ojalá. Sí, está muy respetado el lenguaje que usamos nosotros en el campo. O sea, ahora, por fuerza de las relaciones humanas que tenemos con Miguel, no lo hemos perdido, pero lo abandonamos. Porque no es conveniente que hablemos con la tonada nuestra. De hecho, nosotros nos autocensuramos como nos censuraban nuestros padres. Nada de hablar en paisano. Y nuestro modismo paisano pasó al idioma que adquirimos. Don Miguel, ahí tiene gente. Perdón, Chele. Sí, al idioma que adquirimos, que es el idioma impuesto, el castellano, y al pronunciarlo del modo nuestro, con la caída nuestra, la forma nuestra, le hacíamos, entonces, quitándonos la coraza que teníamos que nos identificaba con el lenguaje. Cuando no era con la piel o el apellido, era con el lenguaje. Entonces, fuimos perdiéndolo a propósito. Pero sabemos, sabemos cómo hablamos. Sabemos los giros que teníamos, la tonada. Y, de algún modo, la imposición, sobre todo en Río Negro, en Neuquén y en Chubut, es muy notable. Cómo nos reconocemos por la tonada y por algún giro idiomático nos reconocemos. Don Chele, vamos a cortar este primer video, y si usted me permite, hacemos otro, hablando de su obra musical. ¿Puede ser? Sí. Muchas gracias. De acuerdo.